qué tal buenas tardes señores vamos a hacer un vídeo super rápido que nos pidieron unos clientes sobre unas pulidoras y vamos a aprovechar sobre ellas hacer el vídeo de las pulidoras nuevas y las pasadas esta pulidora acaba de salir estas pasadas y estas pasadas e iguales tres modelos nuevos voy a hacer un corte rápido listo señores esta pulidora como podemos ver es de 10 pulgadas este ya es modelo pasado esta el código es 26400 esta este bueno a mi gusto ya después de usarla qué te gusta un 20 30 minutos sinceramente empieza a cansar un poco pero bueno para el uso básico únicamente usa este tipo de borlas tipo borrega esta viene con cinco borlas de fresa de refuerzo muy bien esta el precio oscila entre los 850 900 o incluso puede ser un poco más barata como les digo la recomendación siempre dependiendo de donde la compren esta es la que acaba de salir este mes señores ahora no les hice vídeo porque sinceramente no salieron cosas muy buenas pero por eso decidí esperar esta es roto orbital como vemos ahí mueve mueve las caderas miren ya viste tibio pues oye wey tibio con dos borlillos y estas nada más se ponen así súper rápido y ya están súper rápidos y ya están súper rápidos ya vieron y listo igual para cambiar y ya esta es roto orbital esta es de 6 pulgadas de 45 watts ok 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 ahora voy a hacerlo rápido esta es de 110 watts 10 pulgadas ya les había dicho se puede poner pausa enseguida así que bueno señores este es rapidísimo aquí ya hicimos el armado hicimos la toma rápida más que nada para no hacer el vídeo muy largo y no aburrirlos ahí con el armado este la la pulidora ya viene con su llave allen pero estoy hablando del modelo anterior viene aquí con su base esta es nada más aquí checamos empujamos aquí esta parte nada más viene con un solo una sola borla que es esta le damos la vuelta hacia atrás para más rápido pegamos y listo señores así queda así mero ok ok esta trabaja de velocidad mínima de 0 a 600 velocidad máxima de 0 a 3300 este es el modelo anterior ok bueno señores de este lado pasamos el modelo nuevo ya viene con su mochilón de hecho es un valor agregado que esta bien la mochila pues no se siente de la mejor calidad pero está bien aquí tenemos algunas divisiones también por la parte de afuera nos puede ayudar perfectamente este queda a un lado y ok seguimos con esta esta trabaja de velocidad mínima trae 6 velocidades de 0 a 400 máxima de 0 a 5100 señores que trae más revoluciones que esta de acá esta fuleadora de rotoorbital señores no es como aquella que solo tiene un sentido esta se desfacenla tirando y al mismo tiempo también va dando vueltas ok vemos que aquí tiene sus carbones expuestos estar del lado derecho izquierdo esta también cuenta con lo mismo los carbones expuestos estos dos modelos no aquí nos falta todavía la industrial señores pero esa la sinceramente no la hemos pedido nunca porque casi no la tiene no la hemos pedido nunca ok el peso de esta señores esta pesa en un segundo 2 kilos 900 3 kilos 300 su ciclo de trabajo es de 50 por 20 máximo 3 horas 3 horas diarias al igual que estos dos modelos ok este su precio de estas señores por lanzamiento salió en bueno no se si ya se estabilizó pero ya ya que un mes mes y medio me parece esta en 2335 y esta aproximadamente esta en los mil novecientos setenta y cinco mil novecientos desde dos mil cien hasta dos mil doscientos me encuentran señores otra vez le repito los precios van variando de este 20 entonces va variando señores esta aquí nada mas este pegamos con este tipo de borlas y nada mas se pega y listo ya es un momento ok no me parece un poquito esta viene con tres tipos de borlas nada mas viene con una borla de alta, mediana y baja dureza viene para reparar, para pulir y para acabar una vez esto no trae borreguita solo trae este 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 no se siente como parece un tiburoncete pero como la velocidad variada porque como lo ve este yo lo veo bien parrón pues ahí este ya como que si se ve acabado pero bueno tampoco se ve experto en historia de la pulida si me gustan si me gustan si me gustan ya saben agréguenlo ya se lo saben déjenlo en los comentarios demos segundos señores y regresan ok señores tenemos un botón para estar apretado el gatillo esta es la velocidad 1 señores 1400 revoluciones de 0 a 1400 velocidad velocidad 1 es de 0 a 1400 a 1400 se siente bien subimos velocidad 2 0 a 1800 3 2800 4 3700 5 4500 6 5100 ahí está es como la vimos señores aquí vemos como rota a ver aquí vemos esta también es igual señores para que se den una idea lo de concreto es que como los propones discípulos no me gusta mucho porque no se ataron tan fácil pero aquí vemos 0 a 1600 a 000 1500 2500 2900 300 a la verga che va a volar güey hay como vemos señores esta no hace la funcion de rotor si esta mas grande little un corto papá Revenimos Listo señores Aquí tenemos la otra señores, de los mejores viejitos Vemos que es tipo roto orbital Esta de mi seguro y les digo rapidísimo Si, de mi segundo evolución es Como podemos ver Pero yo sinceramente en un tiempo, yo empiezo a cansarme de los... De los brazos Te lo agregamos miren O sea que la carguemos así La que anda bailando sol Y de este lado tenemos el modelo nuevo señores Que sinceramente pues Esta bien, esta bien para hacer Para hacer una chindita rápido Ahí en la casa, no sé Y de todos estos, de hecho Incluso Trooper tiene repuesto señores Es un valor agregado Este, yo creo que Trooper Se la repuesto señores Ya le hacía falta sacar una de estas Una más compacta que es esta Y esta se ve un poco más pro que esta señor Sinceramente Sinceramente Yo si le doy ahí a Trooper De los precios A mi yo creo que esta si esta Un poquito más arriba Pero si me hubiera gustado Pero si me hubiera gustado que estuviera mas o menos que grabar Eh... Esta es como les decía De 45 watts señores Tiene un peso Tiene un peso De un kilo con 300 gramos Como pueden ver Tiene con dos bolitas 6 pulgadas señores Y pues nada Es una prueba básica Si requieren reparación, mantenimiento Ya saben que Trooper se rica al físico Y se evita la misión señores Nada mas siempre y cuando le pueden comprarse con su distribuidor autorizado No 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 Con su distribuidor autorizado tripres señores Y que le enseñen sus garantías Y obviamente Que Que sean este De su confianza Porque muchas veces este Les ponen muchas trabas Mucho feos Para las garantías Esta la voy a enseñar señores Para que la escuchen Traer la torbital Ahí podemos ver Me siento cómoda No, no se siente muy bien esta señores De hecho esta cómoda Esta trabaja sola Sola, esta trabaja A ver si les digo si miren en un segundo Así podemos ver que también esta torbital 3500 revoluciones señores Pues nada señores Este fue un video un poco rápido Como ustedes vieron Recuerden que no somos los mejores Hacemos lo que podemos Para que se den una idea de Los productos Nuevamente señores Productos nuevos Este huevo Y esa Seis pulgadas Productos nuevos señores Usted El que broncin Siete pulgadas Que broncin Jujá Jujá Siete pulgadas señores Encima nuevamente para que escuchen Ya se la saben señores, si ocupan alguna herramienta en especial, hacemos un grito, trataremos de conseguirla, la siguiente semana vamos a hacer un muy buen video Se la lavan demasiado básico, pero se la lavan un poco